Para todos los pilotos free to play, para todos los pilotos que van comenzando en el juego de War Robots y ya consiguieron su primer titán y aún no tienen el módulo del titán, pues déjame decirle a mis bros que el día de hoy 20 de octubre tenemos un módulo totalmente gratis, nada más y nada menos que un módulo pasivo Caníbal Reactor. Este tipo de módulo va muy bien para cualquier otro tipo de titán, este tipo de módulo aumenta significativamente el daño de las armas del titán, así es como funciona, lo puedes conseguir totalmente gratis, aunque aquí te están invitando a que compres Karura Eder, el nuevo titán, pues de edición especial y así podrás conseguir otra arma totalmente gratis, pero no es necesario, simplemente consigue este Caníbal Reactor totalmente gratis y los demás pues ahí déjalo así, al menos que tengas unos cuantos centavitos y te quieras gastar un poquito más en el juego, pues ya así conseguirás más premios. Este es el pequeño video del día de hoy, espero que les haya gustado y no pierdan la oportunidad en recibir su premio totalmente gratis y también hoy 20 de octubre hay 40% de descuento en mejoras de robots. Hasta luego chicos, chao chao. Chau. Gracias por ver el video.